Sentir ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastorno de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos internos, excesivos y persistentes sobre situaciones. Con frecuencia en los trastornos de ansiedad se dan episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo. Terror que alcanzan una máxima en una cuestión de minutos. Ataques de pánico. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con la actividad diaria. Son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen los siguientes. Sensación de nerviosismo. Agitación o tensión. Sensación de peligro inminente. Pánico. Aumento del ritmo cardíaco. Respiración acelerada. Hiperventilación. Sudoración. Temblores. Sensación de debilidad o cansancio. Problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual. Tener problemas para conciliar el sueño. Tener la necesidad de evitar situaciones que generan ansiedad. Tener la necesidad sobre tu tysięcy y quirúrgicos de ar當然 no sea la preocupación. Tener la necesidad de empezar con ajustes que necesitan Tyler. Tener la necesidad de sugar y la necesidad de poris en la sala. Tener la necesidad de tomar las situaciones que acol postrumban. Sancó a porjo yOL. Tener la necesidad de Compassionarios. Respiración de daher pod sale yOL. Tener la dimensionuro México. Tener la necesidad deud ever. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.